Vitraven es uno de los mayores enigmas literarios, anarquista en Alemania, fotógrafo y trabajador petrolero en México, guionista norteamericano, hombre de múltiples naciones y de múltiples nombres. Fue precisamente en la etapa en la que Tabern abandonó sus pretensiones de ser marinero descontento del oficio que terminó en Ciudad Juárez para después volverse recolector de algodón en Tamaulipas. Para 1925 intenta formularse como escritor en sus descansos como trabajador petrolero y es en este momento donde escribe su novela más popular, El Tesoro de la Sierra Madre. El éxito de El Tesoro de la Sierra Madre y otras novelas le generarán una estabilidad económica bastante cómoda, además de que El Tesoro de la Sierra Madre sería adaptada por John Huston, del quien hablamos la semana pasada. Esta novela le dio mayor posición desde aquel lejano 1924 y obtendría amigos políticos importantes de tal nivel que cuando comenzó a ser novelista sus obras eran traducidas al español para nuestro país por parte de Esperanza López Mateos, hermana del presidente Adolfo López Mateos. Una de las personas que encontraban fascinante el material de Tabern sería uno de los que más adaptarían sus obras a la pantalla grande. Uno de los mejores, si no es que el mejor director nacional, Roberto Gabaldón. A mediados de los 50, Gabaldón ya había mostrado su maestría como realizador dentro de la industria, siendo uno de los pocos en general estilo y temas que podríamos categorizar como autorales en un cine que anteriormente sólo reconocía figuras como Juan Arol, Julio Bracho o de manera más popular el Indio Fernández. Gabaldón se volvió secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, pero en 1958 adquiere el cargo de diputado federal y rápidamente ofrece una comisión para revisar la ley cinematográfica del país, que además buscaba del término de esta relación de Estados Unidos y México que sigue siendo un yugo a nuestra industria desde ese entonces, y buscaba cosas como la prohibición del doblaje a películas extranjeras. Y todo esto lo remarco y por eso soy más de el mejor director de nuestro país, lo hizo aún siendo director, sin descuidar este aspecto, entregando clásicos como Sombra Verde, reuniendo la dupla de Félix y Armendariz para La Escondida y hasta trabajando con Disney y en Pablito y Yo. No veo en Pablito y Yo. Gabaldón tendría el encargo de Clasa, una productora nacional, para producir un proyecto en el ocaso del llamado Cine de Oro, una adaptación de Macario, y este obtuvo un equipo de lujo que incluía a Emilio Carballido, guionista que después compartió el título con el director, a Manuel Fontanals en la escenografía y al mejor fotógrafo de cine que hemos tenido en la historia de nuestro país, Gabriel Figueroa. La producción fue sin contratiempos y a ritmo habitual para los directores nacionales de ese entonces, con cinco semanas de trabajo en los estudios Churubusco y moviéndose entre Taxco Guerrero y Sempo a la Puebla. Macario es una película habitual para la vida del mexicano promedio que crece con su cine nacional. Es una herencia obtenida por parte de nuestros abuelos que ha llegado a nosotros y es una obra infaltable, sobre todo para este noviembre cuando celebramos nuestros días de muertos. Macario nos recuerda mucho a este olor de nuestros viejitos, o de la casa, o del mole, o de esos momentos en los que estábamos comiendo y de pronto veíamos la tele y pasaba Macario. Creo que es una de las películas de nuestro cine que ha generado hasta el día de hoy este referendo de identidad y herencia. Pero encima de este rigor generacional, lo que Macario es, es una maravillosa película en la que Gabaldón se dedica a desarrollar múltiples vías de interpretación. Macario es una película que no deja de expresar la cuenta división de clases y omisión de México a los pobres, siendo el personaje principal un indio que apenas sí puede llevar la comida a la mesa y cuya mayor fascinación en esta vida es la idea de poderse comer para el sol un guajolote entero. Situación que por su condición no la tiene fácil y que incluso para el México de ahora es una situación muy doliente. Gabaldón y Carvallido expresan esto de manera muy sutil en pequeños momentos que definen mucho este discurso, todo en relación con los muertos y nuestra festividad que por supuesto es de todos, pero que incluso en esta hay divisiones. Los muertos ricos no comparten alimentos con los muertos pobres y las etnias locales y estas apenas pueden pagar las ofrendas de las tradiciones que hemos maleado a sociedades modernas. Macario también se puede interpretar de esta forma y también como una obra de fantasía cruenta, que además muestra su origen como parte de los cuentos de los hermanos Grimm y con ciertos atisbos de Bergman, más accesibles. Ustedes saben, la película es donde la muerte juega en jefes, que no es Billy Ted. Bajo esta percepción Macario no deja de ser una película aguda, que ve de manera cruel el destino inevitable del hombre hacia la muerte, un amigo del que todos somos, pero del que no podemos sacar provecho cuando de verdad lo necesitemos, un amigo que no le importa la corrupción y las falsas interpretaciones religiosas que tanto daño han hecho a nuestro país, un amigo que toma su bocado y se va, sin siquiera decirnos gracias. Porque no debe. Ignacio López Tarso es maravilloso como Macario. Tarso, que posee unos rasgos secos, interpreta a Macario como un hombre bondadoso al obtener el regalo de la muerte y casi en una visión infantil, que algo tendrá que ver con el factor final de la película. Este es apoyado por un cast soberbio que incluye a Enrique Lucero como una muerte tan icónica que ha formado parte del inconsciente colectivo nacional por mostrarse atemorizante sin siquiera hacer mucho esfuerzo en sus movimientos, calmada y con una sonrisa engañosa que trata de comprender a los humanos, y por supuesto, el amor de mi vida, Pina Pellicer, la mujer de los ojos tristes quien en Macario inyecta sus experiencias personales de drama, cuando trabajó en Hollywood, ofreciendo una ama de casa que se desvive por su esposo y sus bestias barril sin fondo, son los dios más odiosos de la historia del cine, con un aspecto descuidado pero de un calor femenino trágico. A esto le podemos sumar, obviamente, el trabajo impecable de Gabriel Figueroa, a quien de manera ocurrente minimiza a Macario ocasionalmente en los encuadres, como parte de una figura que no es partícipe de los juicios a los que es sometido y quien para la secuencia final entregó una idea de ensueño, utilizando las grutas que acabó a Milpa y miles de velas para generar una imagen en un entorno que no permitió luz artificial. Es el aderezo perfecto para un momento icónico, si no es que es el momento más icónico del cine nacional. Macario se estrenaría el 9 de junio en el Cine Alameda de la Ciudad de México en 1960, volviéndose un éxito de taquilla para los estándares del cine nacional de ese entonces y logrando mantenerse en cartelera por 14 semanas. Lo más interesante fue lo que ocurrió por las semanas de premios. En Canes de 1960, Macario sería un hito, compitiendo por la Palma de Oro el mismo año en donde teníamos a la Dolce Vita de Fellini, que es una de mis favoritas, a la aventura de Antonioni, la carta jamás enviada de Micael Kalatozov, el maneteón de la doceña de Berman y la joven de Luis Muñoz. Solo por mencionar algunos. No ganaría, pero Macario se volvería hito en nuestro cine nacional al volverse la película, que el año siguiente sería mandada para competir por el premio de la Academia dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Macario es una película muy curiosa de conseguir, la puedes ver en YouTube con una calidad muy mala, o te arriesgas si contratas Blim, como yo lo hice, porque está restaurada. Vale 100 pesos, pero tienes 30 días gratis de ver cine nacional restaurado, que de hecho es una situación muy triste lo que sucede en nuestro país. Tenemos películas nacionales restauradas, pero que no están tan del alcance del público. Macario lleva años sin sacarse en formato físico y yo estoy muy encabronado por eso. ¡Nos vemos!